El portavoz del Partido Popular en Torre la Vega, el de Fonso Calderón, solicitará a la alcaldesa que el ayuntamiento incluya la restauración de la senda fulrial de los ríos Saja y Besaya, entre el barrio Cobadonga y Barrera, dentro del proyecto Besaya Green Network 2020, que está impulsando el Gobierno de Cantabria a la comarca. Calderón ha destacado que las ayudas del Gobierno de Cantabria en los años 2014 y 2015, servirán para contratar a un alto número de personas desempleadas en la recuperación de una zona de alto valor ecológico, económico y social. Además, ha recordado que esta zona está amenazada por la propagación de plantas invasoras, y especialmente descuidada desde hace ocho meses, cuando terminaron los trabajos que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento después de muchos años de abandono. Además, ha manifestado que la recuperación del río tiene que ser un objetivo común de todos los grupos municipales, independientemente de su signo político, porque se trata de un gran activo para la ciudad que ha estado abandonado y degradado durante mucho tiempo. Por eso, el Grupo Popular va a pedir a la alcaldesa que deje al margen las cuestiones políticas y aproveche esta ocasión del Gobierno de Cantabria para continuar el proyecto lanzado por el Partido Popular antes de la moción de censura, que ahora está parado. Calderón lamenta que este abandono del Partido Socialista y Partido Regionalista haya llegado hasta retirar del programa de las fiestas de la patrona la excursión en canoa por el río, pero también confía en una rectificación, porque la restauración de la senda fluvial y el desarrollo de actividades lúdicas en el Saja Besaya tiene que estar al margen de rivalidades políticas. Para el portavoz popular, Besaya Green Network 2020 es una gran oportunidad para crear empleo mejorando el medioambiente, y este proyecto le viene a Torre la Vega como un guante, porque necesita trabajar en ambos objetivos. Pero las ayudas económicas del Gobierno de Cantabria tienen que estar acompañadas de un buen proyecto, ha dicho Calderón, que aproveche las realizadas por el Partido Popular y siga con la restauración de la senda fluvial desde la Viesca en el límite con Cartes hasta el pueblo de Barreda.